El próximo viernes 13 de febrero se cumplirán cuatro años y cuatro meses sin la presencia física de Vale. La misa será a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista y será oficiada por el Padre Goyo. Se agradece la presencia y las intenciones solicitadas en otras iglesias.